Hola gente, habla Ganti, ¿cómo están? Espero que les vaya muy bien. Como habrán notado, llevo unos días trayéndoles resúmenes del webcomic de OnePushMan, mientras preparaba el del manga. Como ya saben, si les interesa que siga subiendo contenido de este manga, les pido que apoyen bastante este video, dejando su like, compartiendo y si son nuevos, suscribiéndose. Estoy leyendo el manga de OnePushMan por mi canal de Twitch. Si les interesa, pueden ir a dar un vistazo. Búsquenme como Ganti05. Ahora, sin nada más que decir, lo dejo con el resumen del manga y espero que disfruten de este video. Vemos a Flash y Flash caminando por los pasillos. Pequeño emperador explica que los comunicadores incluyen un mapa de todo el escondite. Ante cualquier emergencia, irían a buscarlos. Mientras Flash y Flash escuchaba, unos monstruos lo amenazan y directo el héroe pide que le entreguen el niño. Los monstruos se burlan de él, subestimando su velocidad y lo iban a matar ahí mismo. Antes de siquiera puedan terminar de hablar, sus cráneos son perforados por el héroe, quien sigue con su camino. Hasta que escucha un par de aplausos y voltea a ver. Un hombre de cabello negro gira su espada, desprendiendo de ella fuego y encendiendo todos los pasillos. Su acompañante rubio reconoce la habilidad de Flash y Flash. En un instante, su cabeza estuvo cerca de ser atravesada. En el último momento, saltó y se prendió del techo. Mientras el otro le pregunta al héroe si era todo a su velocidad. Ese mismo tipo habla de la identidad real de Flash y Flash, dejándolo impactado. Reconoce quiénes son y va directo a acabarlos. Las estocadas empiezan, un círculo de cortes los rodea. Tanto poder y fuerza genera una esfera de luz. En eso, el héroe usa su técnica patada de hoja de viento. Logra un leve corte al monstruo, ya que éste lo alejó usando la patada de hoja de llama. Flash y Flash se queda en el techo y nota unos cables de acero. De pronto, el otro enemigo jala los cables. Con esto, logra cortar sus prendas y hacerle unos cortes. Un poco más lento y podría haber muerto. Su plan era que el héroe quedara atrapado y así poder acabar con él. Pero no contaron con que Flash y Flash sería más veloz que las propias trampas. Sin problemas, cortó los muros y ataca nuevamente a los monstruos. La velocidad de Flash y Flash era muy problemática, por lo que cambiaron de lugar. Todos fueron llevados a un espacio más amplio. En ese nuevo lugar tratarían de cortarlo otra vez, sin éxito. El héroe no baja su guardia y vuelve a atacarlos con su espada. Ellos usan la técnica patada de la hoja de la tempestad, pero son esquivados. Se presentan como asesinos de la 37ª clase de graduación dorada. Gale Wind y Hellfire Flame, ambos de nivel desastre demonio. La batalla se ranuda. Los tres impactan sus espadas y cortes por todo el lugar. Con su gran velocidad pelea moviéndose. Flash y Flash les preguntan quiénes los contrató, así que optan por detener la pelea. Gale Wind dice que es Aburabosu, el rey de los traficantes de órganos. Flash y Flash dice que es imposible, ya que lo había matado. Así como mató a decenas de otros capos criminales. Simplemente lo mantuvo en secreto. Ambos le agradecen por haberse hecho cargo de ellos. Así les facilitó el trabajo. Una vez le dan las gracias, vuelven a pelear. Ellos tenían planeado matarlo. Era el único que les impedía dominar el mundo. Flash y Flash dice que existen otros ninjas aparte de él. Pero eso no les importaba. Ya que ninguno de los otros serían rivales para ellos. Uniendo sus fuerzas atacan a matar. Pero fueron superados. Confiado, Flash y Flash le dice que usa sus poderes regalados por los monstruos. Antes sintió esa furia y supo que no eran humanos. A la vez, les remarca que lo trajeron allí ya que no controla sus poderes y necesitan un gran espacio. Subestimando a los monstruos. Por esa razón, ellos ahora estaban furiosos y lo matarían. En un instante, con una apariencia desagradable, vuelven a atacarlo. Pero esta vez, con todo su poder. Gale Wine logra enviar lejos a Flash y Flash. Hellfire Flame lo espera detrás para cortarlo por la mitad. Pero el héroe detiene su ataque. El monstruo usa la técnica corte de dispersión llamiante. Sin embargo, quedó sin palabras a ver cómo Flash y Flash salió ileso. Su compañero también está sorprendido. El héroe usa su gran corte destellante. Con este, logra partir el arma y cortar el cuerpo del monstruo. Les explica que ha estudiado sus habilidades y técnicas, ya que para ser el mejor debe estar en constante aprendizaje. Esto enfurece más al par de monstruos, los cuales deciden abandonar su humanidad por completo. Y el arte ninja. Su velocidad rompe el puente, van contra el héroe y lo toman por sorpresa. Flash y Flash se aleja, pero ellos no paran y siguen atacándolo de cerca. Un corte doble casi logra partir al héroe. En un momento durante su huida, pierde la espada y se ve obligado a escapar. Siendo perseguido por ambos, y enfrascándose en una pelea a golpes. El destello de luz de sus movimientos cubre en todo el lugar. Flash y Flash impacta contra el suelo a causa de varios golpes. Desde allí, no se rinde y usando sus patadas destellantes destroza a ambos enemigos. Aprovecha y va por su espada. Sin perder tiempo, realiza el corte destellante, partiéndolos a la mitad y dándoles fin. Tanto fue su poder que logró destruir todo el campo de pelea. En sus últimos momentos, los monstruos explican que deseaban obtener poder y dejar de ser usados para matar. Sin embargo, fallaron. ¿Qué era lo que les faltaba? Y el héroe les responde que carecen de entrenamiento, mientras se va. Aunque queda perdido, ya que perdió su comunicador con el mapa. Cambiamos al pequeño emperador, el cual paseaba por los pasillos sin miedo, ya que sus creaciones lo defendían. Llega a una sala donde encuentra a Dragon Knight destrozado por su pelea contra Orochi. Orochi decide buscar en su memoria información importante y encuentra la ubicación exacta de Rehen. Con este conocimiento va a buscarlo, pero se topa con un monstruo. El cual empezó un largo monólogo explicando que se volvería rey de los monstruos, ya que él era Phoenix Man. Pero es un monstruo piadoso y mataría al instante al héroe. Para su sorpresa, su pico impacta con un muro, quedando aturdido y el pequeño emperador no estaba de buen ánimo. Así que le da la paliza de su vida. Mientras tanto, Buagama estaba en la cárcel. Una rana se engancha en su cara. Los monstruos van a ver por qué hace tanto escándalo. Y en eso, un humo cubre el lugar, matándolos al instante. Allí aparece el pequeño emperador, para llevarlo consigo. Otro monstruo aparece y lo explotan para deshacerse de él. En su huida, se topa con el dios máquina. El héroe lanza sus trampas eléctricas para así forzarlo a apagarse. Sin embargo, no causaron ningún efecto en su enemigo. Ante eso, se ven obligados a soltar a sus Underdog Man. Los cuales se fusionan para crear un cerbero conquistador. Esta bestia pelearía contra el dios máquina, mientras ellos huían. Durante su huida, pasan al lado del hombre Phoenix. Buagama reconoce que es el pájaro Bobo. Era una mascota de un show. La cual moría varias veces porque era un tonto. Pero siempre revivía ya que era un Phoenix. Esto asustó mucho al héroe. Tal vez su forma monstruo podía adquirir esa cualidad de la mascota. Y así fue. Una gran luz se genera detrás de ellos. Y de ella aparece el hombre Phoenix. Pero esta vez era desastre a nivel dragón. Para probar su fuerza, vuelve a atacar directamente al muro invisible. Y esta vez logra atravesarlo sin problemas. Perfora el escudo del héroe. Entonces, pequeño emperador empieza a llorar. Pero no por haber perdido, sino por ser inútil. Y tener que usar su armadura secreta justo ahora. Llama a su robot Brave Gigant. Las paredes tiemblan y se destruyen. De ellas aparecen piezas gigantes. Y se unifican en una gran máquina. La cual es manejada por el héroe. Sin embargo, tenía solo 2 minutos con 38 segundos antes de que la batería se acabe. Pequeño emperador va contra él a toda velocidad. Uno de sus puños destroza varios pilares. Pero la velocidad del Phoenix era mucho mayor. Por lo que decide disparar unos cuaites rastreadores. Sin embargo, para el monstruo no es difícil. Usando la llamada del Phoenix logra destrozarlos todos. Ataca usando su espada y escudo detrás del Phoenix. Pero la velocidad de este le superaba. Alardeando de su poder, le muestra otra fase suya. El fuego del Phoenix. Modo halcón. Con este nuevo poder, era mucho más veloz. Usando sus gajas ardientes, empieza a cortar la madura del pequeño emperador. Este le lanza a sus pequeños valientes. Los que saltan por todo el lugar buscando al monstruo. Pero seguían siendo lentos. Vuelve a activar otra fase. La prominencia del Phoenix. Modo arzor. Con ella destroza todo lo cercano a él. Le iba a devolver el ataque. Pero bajó la guardia y pequeño emperador trata de apuñalarlo. No obstante, el Phoenix se resiste con su fuerza. Y logra librarse. Desde lejos, lanza sus alas prendidas en fuego hacia el niño. Pero gracias al escudo que tenía, no le pasa nada. Pequeño emperador tenía que apresurarse y llevar al niño a un lugar seguro. Pero los ataques no paraban. Hasta que en eso, Phoenix Man choca contra una pared. Donde es electrocutado por los robots pequeños del emperador. Allí recibe un golpe del héroe. Pero logra detenerlo y sobreponerse. Con su gran calor, empieza a destruir la armadura. Así que el héroe decide emplear toda la potencia de su armadura. Tanto poder perfora el escondite hasta llegar al lugar donde Flash y Flash peleó. La máquina cae el agua y sale muy dañada. Pero nada había terminado. Ya que detrás suyo, Phoenix Man vuelve a renacer. Listo para pelear. Desde la luz, Phoenix Man agradece al pequeño emperador. Y es que gracias a él, pudo despertar el clímax de su poder. Mostrando su fase Phoenix modo águila brillante. En un descuido, se lleva consigo al niño. Su velocidad aumentó y pudo quitarle un brazo al traje del héroe. Lo confronta diciendo que hace todo por elogios. A lo que pequeño emperador deja en claro que es un chico tenaz. Y era héroe por decisión propia. Igualmente está preocupado. Tenía poco tiempo para usar el traje. Todo empeora cuando Phoenix Man usa su habilidad especial. Con ese poder, logró revivir a los cadáveres de otros monstruos. Poniendo en aprietos al héroe. Quien se cubrió de un corte usando su escudo. El cual luego empleó como una cuchilla y lanzó a los monstruos. A la vez que se defendía con su espada. Mientras esto pasa, Phoenix recuerda su humillante pasado como humano. Lo que lo enfurece aún más. Pequeño emperador también tiene que lidiar contra los zombies ninjas. Aquellos que Flash y Flash acabó. El monstruo decide irse para ver el espectáculo desde lejos. Pero es emboscado por un taladro y unas pequeñas máquinas. El taladro lo detiene. Desde el fondo del lago, pequeño emperador sobrecarga al Brave Gigant. Y se deshace de los monstruos. Para luego unirse con los robots que se volvieron un brazo gigante. Reunió la poca energía que le quedaba al traje. Y usó el milenium emperador Nova. Con este potente ataque, fue capaz de llevarse consigo al monstruo. Y también destruyó gran parte del escondite. Perforando incluso la superficie. Una vez lo consigue, el robot se queda sin energía. Dejándolo vulnerable. Para mala suerte suya, desde el cielo desciende Phoenix Man. Su traje estaba quemado parcialmente. Pero él se encuentra más furioso que antes. Planeaba torturarlo hasta que muera. Pero pequeño emperador planeó quedarse en el traje. Por lo que el monstruo iría a buscarlo. Trata de perforar la armadura. Pero era una trampa. Quedó atrapado un momento hasta que logró destruir todo y librarse. También vemos como los dos ninjas lograron revivir pero ya no como zombies. El fin del héroe parece haber llegado. Hasta que Phoenix Man estalla en un ataque de carcajadas. Resulta que le habían puesto unos robots para que le hagan cosquillas en su traje. Causando que se lo quiten su desesperación. Momento perfecto en que pequeño emperador aprovecha para acabar con el monstruo. Una vez terminado el trabajo aprovecha y pregunta a Wagama si otro humano fue capturado consigo. Por un momento piensa en Tareo. Pero lo ignora y dice ser el único. Mientras tanto Seitama se topa con ambos ninjas desnudos. Los cuales lo atacan sin causarle daños. Lo amenazan con volver para matarlo ya que aún tenían algo pendiente con Flash y Flash. Ahora con Zombie Man quien fulmina cualquier monstruo que se cruzaba en su camino. Ya sean en grupos o individuales. Ninguno de ellos podía matarlo. Irónicamente. Durante su exploración se topa con otro grupo. Los cuales lo reclutan mencionando que tal vez él podría vencerlo. Hacen un trato que si logra ganar no le harían ningún daño. El héroe abre la puerta y entre la oscuridad una figura se asoma. Desciende al suelo y ambos se ven cara a cara. El público de monstruos se emociona. Resulta que detestaban a ese sujeto por su erogancia y ego. El vampiro le pide su nombre. Y Zombie Man le responde pero con unos balazos. Detrás suyo vuela su enemigo y le muerde el cuello. Pero la sangre de Zombie Man era repugnante. Piensa que todo se había acabado pero justo se levanta. Su contrincante cree que es su fuerza de voluntad. Así que le corresponde diciéndole su identidad. Él viene de un linaje de vampiros. Por lo que considera es el monstruo original y merece reconocimiento. Volviéndose el rey de los monstruos. Mientras dice toda esta charla Zombie Man carga sus dos pistolas con explosivos. Le dice vete al infierno. Y dispara con todo. Pero el vampiro detiene las balas y se las devuelve. Destrozándolo. Al arder de su victoria y detrás suyo el héroe vuelve a levantarse. Su cuerpo se regenera. Mientras el vampiro lo reconoce. Es aquel fraude de humano. Inmortal. Aquello enfureza al héroe. Por lo que empieza una pelea de espadas. El vampiro le patea la cara. Girándosela. Pero en su confianza se distrae y recibe una bala en el pecho. Uno de los monstruos se burla y de inmediato es devorado para que se regenere. Decide acabar por completo con el héroe. Para que no pueda volver a regenerarse. Sin embargo nota inquietantemente como se regenera una vez más. Zombie Man lo amenaza. ¿Acaso estaba preparado para una batalla de desgaste? 30 minutos después para sorpresa de los monstruos el vampiro quedó destrozado. Tras 200 victorias murió sin poder regenerarse. Zombie Man se acerca a la puerta y es amenazado por los otros monstruos. Lo iban a matar. Obviamente el héroe se dispone a seguir peleando. La cámara se aleja. Escuchamos gritos y golpes. Luego un silencio. De allí sale Zombie Man gravemente herido. Aunque duró poco en ese estado. Mientras tanto escucha que el pequeño emperador ya tenía al niño consigo y estaba por salir. Vemos a otro clase S. Pig God. El cual se enfrenta contra Food Tube. Pero veremos después el resultado. Primero vamos con el trío de hojas. Ellos se ponen en guardia al ver que se acercan unos enemigos. Era el grupo narinqui bajo las órdenes de un monstruo. La hermosa Monster Princess. Con un látigo ordena que ataquen a los héroes. Lion esquiva y corta las balas. Al igual que la armadura del enemigo. Sin embargo eran muy fuertes. El control de la princesa monstruo aumentó su poder. No obstante para Buchi Drill la fuerza sin voluntad no era nada. Y logra alejarlos. Al igual que Okamaitachi con la chica que las atacaba. Lo sé. Son nombres muy extraños. En un momento Buchi Drill bajó la guardia. Y estuvo cerca de ser controlado. Por Monster Princess. Si no fuera por la intervención de Sweet Max. Él solicita que lo dejen solo. Para que se encargue por su cuenta. A lo cual el trío obedece y se van. Ya solos Monster Princess se emociona por conocer a Sweet Max. Era un gran fan. De hecho estaba enamorada y le ofrece ir a divertirse juntos. Si acepta ella liberaría a los humanos controlados. Algo que obviamente Sweet Max niega. Llamándola a criatura horrenda. Lastimando sus sentimientos. Mientras tanto el trío se pone a pensar. Que Sweet Max podría terminar matando al grupo Narinqui. O Kamitachi Duda. Pero Lion sabía que era capaz. Volviendo a la pelea. Los soldados se lanzan contra el héroe. Quien visualiza un corte perfecto en sus cabezas. Pero justo llega nuevamente el trío de hojas. Para alejar a los humanos. Así que Sweet Max se encarga de atrapar a Monster Princess. Evitando que murieran a manos de Sweet Max. En eso les reclama por no hacerle caso. Lion confiesa que tenía sospechas. De que mataría a los humanos. Esto enfureza a Sweet Max. E incluso visualiza matarlos por desobedecerlo. Pero es interrumpido por un ataque sorpresa de la monstruo. Dejando ver un secreto muy turbio del héroe. Antes de que pueda hablar. La había matado. Los soldados se le acercan para tomarse fotos. Y la atención se calma. Ya que nadie vio el secreto de Sweet Max. El trío continúa su lucha contra los monstruos. Hasta que en un momento dado. Caen en el vacío. Llegando a una sala misteriosa. Donde un sujeto extravagante los esperaba. Es el demonio de cabello largo. Okamitachi se enamora de él. Pero Lion le pide que tome seriedad. Deben acabar con monstruos. Para aliviar la carga de su maestro. Así pues. La espadachín hace su trabajo. Y lo ataca a larga distancia. Para ver qué poder tiene. Y descubren que ese monstruo controla sus cabellos. Mientras piensan. Son atacados por detrás. Buchidri la protege. De esta manera. El trío de espadachines inicia su batalla. Dejándose llevar por sus sentidos. Ya que eran miles de cabellos. Y por lo tanto. Miles de ataques que debían defender. En un momento. Los cabellos llegan a cubrirlos. Y se enredan en su cuerpo. Fue allí donde recordamos las palabras del maestro. Si en algún momento. Deben enfrentarse a algo más allá del humano. Que no puedan vencer. Deberán convertirse en algo más allá del humano. Superar sus límites. Y así. Los tres se comprometen a seguir luchando con todo. Lanzándose contra el enemigo. En una gran explosión. La cual nos lleva con el siguiente clase S. Prisionero lindo lindo. Está siendo atacado constantemente por monstruos. Pero sin éxito alguno. Así que decide retirarse. Porque no podían vencerlo. Hasta que se topan con un elefante monstruo. El cual los absorbe para aumentar sus fuerzas. Y tomar sus poderes. Adquiriendo una apariencia más temible. Sin perder tiempo. Lanzó rayo gigante al héroe. El cual los esquiva sin problemas. Wakuma. Como se hace llamar. Vuelve a atacar múltiples veces. Y nota que el héroe sigue allí. Aguantando todo. No obstante. También nota que está temblando. Por todo el daño recibido. Pero prisionero lindo lindo. Sigue positivo. Y demuestra su poder. Destruyendo una pared entera. Y decide crear una nueva técnica. Llamada. El ángel vibratorio. Usa el ataque ráfaga del ángel oscuro. Y con ella. De un solo golpe. Destruye al monstruo. Detrás suyo. Unas voces lo llaman. Era el grupo de prisioneros. Los cuales lo odiaban. Y estaban dispuestos a matarlo. Cosa que el prisionero lindo lindo. Lindo no entiende. Y cree que le habían lavado el cerebro. Mientras recibía los golpes. Él les dice que va a salvarlos. Y volverlos humanos. Pero es interrumpido por un sujeto. El cual explica. Que una vez monstruo. No hay vuelta atrás. Pero cuando gira. Recibe un corte por parte de Nian. Un ejecutivo. Aún con todo esto. Prisionero lindo lindo. Sigue en pie. Le responde. Que con amor. Nada es imposible. También le crece vello corporal. Algo que él llama alas de ángel. Y nombra su nueva técnica. Armadura peluda gelical. Antes siquiera de poder atacar. Nian decidió escapar. Obviamente. Él no dejaría las cosas así. Y decide sumergirse en el concreto. Para seguir al gato. Den una vuelta por todo el lugar. Y vuelven al mismo punto. El héroe cae sobre los monstruos. Que eran sus amigos. Matándolos. Y despertando su deseo de venganza. Mientras el gato. Aprovecha la distracción. Para escapar. En eso. Vemos a Darkshan. El cual pelea contra el dios insecto. Le menciona. Que estaba decepcionado. Ya que su fuerza. No era digna. De alguien que se llamaba a sí mismo. El dios de los insectos. Le advierte. Le advierte. Que hay tres personas. A quienes no deben enfurecer. King. El más poderoso. De los clases S. Tatsumaki. El esper prodigio. Y a él. El más resistente. De los clases S. Tanto ego. Causa que el dios insecto. Se ponga serio. Y se transforme. Mostrando su fase final. Pero termina siendo eliminado. De un solo golpe. En eso. Todo empieza a temblar. Y es que Saitama. Se topó con Hover. El cual estaba haciendo escándalo. Y lo había atacado. Poniendo de mal humor al calvo. El cual lo obliga. Asentarse de un solo golpe. Tan fuerte. Que destruyó parte del escondite. El grupo de clase S. Al igual que el grupo de Fubuki. Los ejecutivos. Las escoltas. Y los propios clase A. Sintieron el estruendo de ese golpe. También llenos. Sabía que se trataba de su maestro. Por otro lado. Nian lo vio. Como había acabado con Hover. De un golpe. Por eso decide atacarlo. Por la espalda. Pero solo le rasguña la calva. Molesto. Saitama voltea. Esa sensación de peligro. Hizo que el gato saliera huyendo. Desesperado. Para no morir. Mientras esto pasaba. En el cuarto de Gyoro Gyoro. Se presenta una visita sorpresa. Era Tatsumaki. Preguntando si él era el jefe. Gyoro Gyoro le saluda. Y le da una cordial bienvenida. Reconociéndola como la es per prodigio. Le explica que ellos crearán. Un nuevo mundo gobernado por monstruos. Cosa que no le interesa a Tatsumaki. Por lo que el monstruo la ataca sin previo aviso. Gyoro Gyoro la aplasta en una esfera de concreto. La cual empieza a compactar para deshacerse de ella. Aunque eso no era nada para Tatsumaki. Ella se libra muy fácil. Y nos brinda un panel increíblemente épico. Y fascinante de ella. Con un solo giro de sus dedos. Usa unas piedras para destrozar a Gyoro Gyoro. En su desesperación. El monstruo activa su última fase. Usando la sonda de super gravedad. Trata de aplazarla. Para Tatsumaki se trataba de un buen masaje en los hombros. Esa burla lo enfurece. Pero no tenía nada que hacer. Una simple mirada de Tatsumaki bastó para acabarlo. Giró sus extremidades y lo destrozó por completo. Dejándolo en un lamentable estado. En el suelo Tatsumaki le advierte que sacaría su verdadero cuerpo. Asustando al monstruo. Quien grita por auxilio a Orochi para que lo salve. Pero nadie vino a su llamado. Tal vez estaba luchando contra otro héroe. Y tuvo que ignorar su llamado. De hecho ella estaba en lo cierto. Ese héroe era Seitama. Vemos como Orochi sale de un cráter gigante. Se engancha a los muros. Y ve a Seitama cara a cara. El calvo estaba algo harto de encontrarse con gente extraña. Mientras Orochi reconoce que él no es una criatura cualquiera. Debía ser exterminado. Seitama le explica que vive arriba. Y está haciendo mucho escándalo. Pero solo recibe un golpe del cuerno de Orochi. Orochi menciona que escuchó un gran impacto que le llamó la atención. Vemos como Seitama levanta el cuerno de Orochi. Y ya que estaba molesto por toda esa conversación. Decide aplastar un poco el cuerno. Agrietándolo. Por lo que Orochi le lanza un láser de plasma. El cual Seitama logra esquivar. Vemos como Robert se levanta. Y es ordenado por Orochi a que ataque a Seitama. Pero al verlo la sensación de peligro vuelve. Así que huye asustado. Orochi le pregunta que le hizo. Y Seitama le dice que le dio una paliza. Hará lo mismo contra Orochi. Y esta vez era una paliza normal. Sorprendido. El rey de los monstruos sabía que esta vez no estaban alardeando. En serio. Era muy fuerte. Gouketsu y si empieza ansiando. Ambos debieron haber muerto a manos de este sujeto. Le había despertado una emoción perturbadora. Así que lo daría todo en su pelea. Mostrando su fase más poderosa. Ahí empieza con su sermón de que si era capaz de vencerlo a él. El pináculo de la existencia. Y le devolverá el sentido que perdió a la vida. Por lo que es interrumpido por Seitama. Y le dice que se detenga. Estaba cansado de escuchar la charla del más fuerte. Al final todos serán acabados de un solo golpe. Y él no será diferente. Orochi lo ataca furioso por su atrevimiento. Y su brazo es destruido. Dispara una serie de láser con el otro. Y un cañón de plasma. Tan poderoso que Atomi Samurai tuvo que desviar la energía. Bang también lo desvió. No obstante la fuerza de este logró levantar toda la ciudad. Y destruyó las vías del tren. Y también lanzó a volar a Seitama. El cual volvió a toda velocidad preparando su golpe. Se pasó de largo y Orochi trató de impactar otro láser. Sin embargo antes de que pudiera ya había muerto. A causa del golpe de Seitama. El golpe que ni siquiera pudo ver. Con ello lo entendió todo. Ese sujeto era el verdadero terror. Bueno banda. Creo que este es un muy buen momento. Para dejar la segunda parte de este resumen. Como ya saben suelo hacer varias partes. Así que depende del apoyo a este video. Continuaré resumiendo el manga. Por lo que dejen su like. Compartan el video. Y sobre todo si son nuevos. Suscríbanse. Pueden seguirme en mis otras redes sociales. Como Twitter e Instagram. Que están apareciendo aquí en la pantalla. Eso sería todo por este video. Tengo otros resumiendo peleas del buen cómic. Por si les interesa. Ahora sí. Sin nada más que decir. Yo soy Gantic. Agradezco bastante a los miembros del canal. Por apoyarme con un extra. Para continuar subiendo videos. Ellos son. Lewy Sim. Jorge. Y Brian Adán Hernández. Espero te haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.